Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu, y hoy para comentarles que Evo Morales es buscado en 10 países por la Interpol, o por lo menos eso es lo que él ha estado denunciando. La Interpol es la organización de policías internacionales más importante que existe en el mundo, y tenemos una noticia que tiene que ver con Evo Morales y con la Interpol, muy interesante. Evo denuncia que tiene notificación azul de Interpol en 10 países por terrorismo. Evo Morales ofreció una conferencia de prensa para denunciar que Interpol emitió una orden de búsqueda en su contra para Argentina, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y México por terrorismo. Y alzamiento armado, entre otros. El expresidente Evo Morales denunció este miércoles que la Interpol emitió una orden de búsqueda internacional en su contra con notificación azul en 10 naciones por varios delitos, entre ellos alzamiento armado, terrorismo, y en ese marco anunció la conformación de un equipo jurista expertos para enfrentar, entre comillas, este caso y otros en los que son procesados sus partidarios. Bueno, 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 bueno. En el chapare es muy posible que se empiecen a dar este tipo de investigaciones, ¿no? Este tipo de casos es muy posible, muy probable, porque existe una teoría, y de hecho es incluso insultante llamarle teoría, pero vamos a decirlo así, una teoría, de que en el chapare se produce grandes cantidades de hoja de coca, se cultiva grandes cantidades de hoja de coca, que no van precisamente al consumo. Picchar, eso es lo que se le denomina al consumo de la hoja de coca, la hoja milenaria, pero hay dos tipos de hoja de coca. Una que es la que se utiliza para consumo, que generalmente es producida en los yungas, y la otra que es mayoritariamente producida en el chapare, en el trópico boliviano. Esa es la que se produce en el trópico boliviano, la teoría dice de que esa gran cantidad se produce en realidad para ser dirigida al narcotráfico, para producir la cocaína y todos sus derivados, ¿no? Así que, tal vez por eso se están empezando a hacer investigaciones, tal vez por eso están empezando a dar órdenes de arresto o investigación en contra de algunos de sus partidarios, señor Evo Morales. Pero bien, vamos a ver una nota que fue grabada por un celular. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es un fugitivo de la ley. Así lo confirmó el exmandatario exiliado en México tras recibir la llamada notificación azul emitida por la Interpol. En tono burlón, Morales dijo que era buscado en el mundo debido a que el gobierno interino de su país lo denunció por 10 delitos, entre ellos alzamiento armado, terrorismo y sedición. Alberto García tiene los detalles del que se convirtió para el gobierno mexicano en una presencia incómoda, inconveniente. La presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se convirtió en una papa caliente para la administración del presidente López Obrador, luego de que el exmandatario reveló que la Interpol lo investiga por promover desde México la rebelión en su país. Ya se ha buscado. Bueno, entiendo perfectamente. Aquí es una lucha ideológica, programática, es una lucha de clases. Evo Morales explicó en su tercera conferencia en México desde que llegó hace dos semanas que ya no vivirá en instalaciones del ejército mexicano. Pues ya no es seguro, ya no es seguro, por supuesto, que se va a ir de ahí. Y ahora se va a dirigir, escuchen con atención, a un lugar privado, oculto, a un lugar que no quieren que sepan dónde es ese lugar. ¿Por qué será, no? Tal vez se está intentando eludir de este tipo de investigación y arresto que tiene, presuntamente, claro, de manera internacional por la Interpol. ¿Quién sabe? Es posible, yo lo veo muy posible, que ese es el verdadero motivo por el cual se está alejando de donde estaba hospedado. Pagado, por supuesto, con la plata de los mexicanos. Sépanlo bien. Tengan cuidado, mexicanos. Tengan cuidado con esos aduladores profesionales que tienen ahí, que le endulzan el oído a Evo Morales. Tengan cuidado con esa gente. Tienen que empezar a financiarnos esta día. El exmandatario que salió huyendo de su país luego de la advertencia del ministro de Defensa boliviano, dijo que ya no solicitará recursos económicos al gobierno de México, que vivirá con medios propios y algunos donativos de organizaciones internacionales en una casa de ubicación secreta. Una casa de ubicación secreta, bien. El señor Morales dice que ya no va a vivir o ya no va a intentar vivir de lo que le está proveyendo México, ¿no? Lo que le provee México. Yo les doy un consejo, estimados mexicanos. Los políticos no le crean mucho de lo que dice Evo Morales, no le crean. No le crean mucho de lo que dicen los políticos que adulan a Evo Morales. Mucho, mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado. A este analista internacional, el asilo otorgado a Evo Morales se le salió de control al gobierno de López Obrador. Pues se convirtió, repito, en una papa caliente para el gobierno mexicano. Lejos de abanderar estas causas nobles, este nuevo eje, pues se convirtió en un problema que se agudiza con otros frentes que están abiertos en la relación de México con América Latina y con Estados Unidos. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que otorgar asilo a Evo Morales fue uno de los cinco momentos más difíciles de su gobierno en este primer año de mandato. Bueno, podría ser también lo de la decisión que tomamos de otorgar el asilo a Evo Morales. Para el especialista, el gobierno de México está en una problemática porque luego de darle asilo a Evo Morales, ahora deberá cooperar con la Interpol para darle información y en un momento dado detenerlo. Lo que se le avecina a Evo Morales es muy posible que sea similar a lo que le pasó a Lula, ¿no? Es muy posible. De hecho, los zurditos amantes de estos ex dictadores estaban alegres de que Lula posiblemente iba a salir de la condena que le dieron, ¿no? Por suerte no, no fue así. Por suerte no. Sigue y creo que le aumentaron más penas, más denuncias en su contra. Creo que va a terminar unos 17 años más de los que ya estaba. Bien, bien, me alegro. Siguiente noticia. El señor Fox llama a Evo Morales descarado por pedir apoyo para manutención. Ese tipo de persona es Evo Morales. El expresidente Vicente Fox calificó al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, como un descarado, luego de que se dio a conocer que pidió cooperación a los mexicanos para su manutención. Hay que ser muy sinvergüenza, ¿no? Hay que ser muy, muy sinvergüenza. Después de lo que te robaste y traicionaste a Bolivia, dictador, reeleccionista, nada tienes que hacer en México. Regresa a Bolivia a responder a la justicia que te reclama. Comentó Fox Quesada al respecto. Esto creo que lo dijo en Twitter. Sí, ahí está, en Twitter. Bien. El expresidente de México llama dictador a Evo y le pide irse de su país. Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, 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 es lo mismo, es lo mismo. Bien. Diputado del MAS, del partido político de Evo Morales, revela que los ministros de Evo lo alababan y le hacían creer que era un dios. Hmm, interesante. Tal vez quiere que lo traten de esa manera allá en México. Tal vez por eso algunos zurditos lo tratan de esa manera precisamente al señor Evo Morales y algunos de ellos políticos mexicanos. A ver, el señor diputado por el Chaco Chuquizaqueño, tras el derrocamiento de Evo Morales, líder del MAS, reveló que el entonces entorno conformado por los ministros del exmandatario son los responsables de la crisis que terminó en una convulsión social y política que los dejó mal parados. El diputado cuenta que ese entorno no aceptaba críticas y quienes se animaban a plantearlas eran aislados y tildados de traidores. Y esto es algo muy clásico en Bolivia. Cualquier persona en ese momento, cualquier persona cuando Evo Morales aún era presidente de Bolivia, cualquier persona que suponía que le dijese no está bien lo que está haciendo o no estoy de acuerdo con este decreto o con este punto de vista, lo tildan de vendepatrias, de imperialista, de neoliberal, de la derecha, de antipatria, de vendepatria, de traidor. Por todos esos imporperios se ganaba uno cuando se le oponía al ex dictador Evo Morales. Y mira tú quién lo viene a decir, un diputado del MAS. Alguien de ahí que seguramente no estaba muy de acuerdo con muchas cosas de las que hacían el ex gobierno de Evo Morales. Muy interesante lo que nos dijo el señor diputado del MAS. Policía presenta unidad especial para combatir el terrorismo. Muy interesante. Con un acto en el comando de Santa Cruz, la policía presentó este jueves a los miembros del Centro Especial Antiterrorista, SEAT. El fortalecimiento de esta unidad especializada se realiza después de que la policía y el gobierno denunciaron que se estaban gastando cédulas terroristas. Gestando, perdón, cédulas terroristas. Que se habían activado tras la renuncia de Evo Morales. En ese marco, se capturó a un argentino miembro de las FARC que cayó herido en un enfrentamiento en Montero. En el acto se presentó efectivos con armas largas, cascos y el rostro cubierto. Y con uniforme negro. Según ATV, 80 efectivos forman parte del cuerpo policial. Son muy pocos, deberían de ser muchos más. Espero que se abran cupos para esto, que se los adiestre, que sean entrenados para, en efecto, poder cumplir bien su trabajo. El comandante departamental, coronel Miguel Mercado, dijo que fue una instrucción del ministerio gobierno el haber fortalecido la unidad especial, convocó a sus camaradas, incluso a ofrendas su vida para mantener la paz de la población. Un representante del ministerio... Bueno, todos los policías ofrendan su vida en pro de la tranquilidad, la paz mental de la población, ¿no? Pero, por supuesto, este trabajo debe ser mucho, mucho más arriesgado, por supuesto. Pero, en efecto, todos los policías, todos los días, ponen su vida en riesgo. No hay que tratar de hacer menos a los demás. Bien. Un representante del ministerio del gobierno y del CONALTI, en el evento, comprometió el apoyo de todos los insumos que requiera el SEAT para su tarea. Aseveró que el comando de Santa Cruz ya ha demostrado sus logros en el objetivo de pacificar el país y en el combate contra una célula terrorista. Me parece genial, me parece fantástico. Bolivia en contra de los terroristas. Me parece una excelente noticia. Bien. Vamos a terminar este video con las palabras de un diputado mexicano que, si alguien puede decirme su nombre, por favor, porque aquí no lo he encontrado en ningún comentario, ni lo citan aquí en el post original, para poder agradecerle de manera pública sus palabras. Por suerte, no todos en México están para adular a Evo Morales, están para endulzarle el oído, para hacerle un baile de striptease en forma de palabras, diciéndole que es el señor y salvador de Bolivia, el mejor presidente de Bolivia. Bueno, mejor no me extiendo más. Escuchemos al diputado de México. Diputada presidenta, con su permiso. Subo a esta tribuna a ser un exhorto respetuoso a las autoridades federales, en concreto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en un ejercicio de transparencia, de escrutinio público, informen, abran los datos sobre cuál es la erogación que han tenido que llevar a cabo para sostener la presencia del hoy exiliado en nuestro país, expresidente de Bolivia, Evo Morales. Luego, en primera instancia, porque siempre hay que escuchar las dos caras de la moneda, las dos versiones o las más de dos versiones que existan sobre un mismo punto. Bien, la semana pasada se inscribieron como pronunciamientos en este mismo Congreso dos puntos sobre el tema. Los dos puntos alabando, endiozando, adulando al hoy expresidente de Bolivia. Acusando a los opositores y calificándolos con epítetos, como golpistas, como fascistas, como terroristas. Incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México se tomó la libertad de entregarle a este personaje las llaves de la ciudad y declararlo huésped distinguido de nuestra entidad. Por lo tanto, ya es un asunto que nos corresponde. A lo mejor no lo saben, pero en nuestro país hay un poco más de 3 mil bolivianos radicando, de los cuales 2 mil radican en la Ciudad de México. Y la mayor parte de ellos son exiliados del régimen de Evo Morales. Si aquí se dice que es un apóstol de la democracia, el primer presidente de origen indígena que sacó adelante a su país, que es un demócrata, pues debo decir que estos 2 mil bolivianos exiliados en nuestra Ciudad de México tienen otros datos. Ellos fueron víctimas de acoso en su país, fueron víctimas de expropiaciones a su propiedad. No son personas en su totalidad acaudaladas, son personas de todos los estratos sociales, muchos de ellos con una línea ideológica de izquierda. Incluso indígenas bolivianos disidentes viven en nuestro país y huyeron del régimen de Evo Morales. Claro, porque si no, porque si se quedaban en Bolivia, les pudo haber pasado lo que le pasó a Franklin Gutiérrez. No, les pudo haber pasado. También lo que le pasó al joven que le gritó Bolivia dijo no. Y el sinvergüenza de Evo Morales mintió para meterlo preso. Les pudo haber pasado eso, estar un año y dos meses preso sin pruebas en la cárcel. Les pudo haber pasado eso, por eso se fueron. Bien quisieron. Aseguran que ha habido un régimen de terror y de represión en su país. Que incluso el hoy expresidente le dio la espalda a los indígenas cocaleros en aquel país sudamericano. Menciono algunos nombres. Cancio Roja, Carlos Mamani, Adolfo Chávez, Damián Cardona, Félix Becerra, Eslen Larrazábal, Fernando Vargas, Franklin Rodríguez. Ellos solo son algunos de los indígenas perseguidos del régimen de Evo Morales que han sido arrestados, torturados, encarcelados, simplemente por ser disidentes de su movimiento. El movimiento al socialismo. Cabe señalar, hacer un pequeño recuento de qué es lo que nos tiene en este momento y con esto voy a concluir. Para el año 2009 se convoca una asamblea constituyente donde se modifica la constitución vigente de Bolivia. Amparado en esa nueva constitución se da oportunidad a que Evo Morales pueda reelegirse en un primer periodo con nuevas reglas. Para el 2014 se hace un cambio a esta constitución para que pueda reelegirse con su mayoría legislativa. En el 2015 Evo Morales hace un referéndum para ver si puede reelegirse o no y lo pierde. Pero no importando esta situación, a través de su corte constitucional integrada por miembros que él mismo designó, dicen que tiene salvo su derecho humano a la reelección. Algo no visto en ninguna otra parte del mundo. Eso, compañeras y compañeros, es todo menos democrático. Bueno, de hecho, si hay precedentes de eso, creo que hay dos ejemplos similares. Solamente que esos otros dos ejemplos no tenían un referéndum que establecía que el artículo no se debía de cambiar de la constitución política. El 168 de la constitución política de Bolivia. Aún así, el sinvergüenzota Evo Morales ignoró el voto popular. No le importó. Eso, compañeras y compañeros, se llama autoritarismo. Entendemos que hay una tradición de nuestro país de alojar a exiliados extranjeros. Yo mismo provengo de una familia exiliada de un país extranjero. A mi familia no la mandaron a traer en un avión del ejército. No hubo una rueda de prensa para informar que vendría para acá. No lo custodian 13 miembros del supuestamente extinto Estado Mayor Presidencial. No lo hospedan en una residencia en la zona más lujosa de la ciudad. A mi familia no le dieron las canonjías y privilegios como buen oligarca que está recibiendo hoy en día Evo Morales. Es un privilegio del que goza simplemente por una afinidad ideológica. Porque nunca en la historia de este país se había tratado como se está tratando en este momento a Evo Morales. Por eso es nuestra responsabilidad solicitar esta información. Primero, ¿por qué se dio asilo político a una persona que no es un activista en materia de derechos humanos? No es un perseguido político. No es una persona agraviada en su integridad o sobre la cual versen amenazas en contra de su vida. Es un expresidente de puesto, será debatible o no si a través de un golpe de Estado. Pero versa sobrero una acusación de la propia Organización de Estados Americanos y observadores internacionales sobre un claro fraude electoral. Concluyentes a través de una auditoría que el propio Morales solicitó. Por si fuera poco, organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human White Watch también afirman que durante las protestas por este fraude electoral hubo una brutal represión en contra de los opositores. Destaca el caso del joven Lindbergh Guzmán, molido a golpes, a palazos por el ejército de Evo Morales y decretado con muerte cerebral apenas la semana pasada. Se detectan un total de 33 fallecidos por esta brutal represión durante estos actos de protesta en contra de Evo Morales y 21 días paralizado el país. Ante todo esto, nos preocupa que no se dé cumplimiento a lo que rige al marco normativo en materia de exiliados y asilados políticos, que es el Tratado sobre Asilados y Refugiados Políticos de Montevideo. Exactamente en su artículo quinto dice que ningún exiliado político podrá hacer manifestaciones de carácter discursivo referidas a la política interior del país que le dio asilo o a su país de origen y hemos visto que Evo Morales sigue hablando inmiscuido en la política de aquel país sudamericano. A vista y paciencia del gobierno que lo está asilando, por eso reitero, tengan mucho cuidado con estos políticos que le permiten el atrevimiento a Evo Morales de inmiscuirse en la política boliviana cuando es un asilado en México. Mucho, mucho cuidado. País sudamericano. Por eso es importante conocer las erogaciones que de los impuestos de los mexicanos se están utilizando para sufragar el costo de este exiliado y culminar a que se dé cumplimiento con este artículo quinto del tratado referido. Creemos que aquí hay un tema de polarización entre dos visiones y que el gobierno mexicano, al dar asilo a este personaje, ya tomó partida en una guerra en la que no forma parte. Y si mañana viene alguna acusación por algún delito cometido por Evo Morales seremos corresponsables los mexicanos, en lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo. ¿Y qué ya está pasando? La Interpol, la Interpol supuestamente ya está tras el rastro de Evo Morales y de sus amiguitos. Estaba muy adelantado, ¿no? El señor tenía razón. Bueno, ahora, ¿qué le va a pasar a México? ¿En qué posición lo pone Evo Morales si llegaran a ser verdad las acusaciones en su contra? Ese, esa, digamosle casita, esa casita donde va a estar escondidito Evo Morales, que es un lugar oculto, no corresponde llamarle a eso ayudar a un posible, probable terrorista, a un probable delincuente, a un sospechoso de ser delincuente, a un sospechoso de ser terrorista, ¿en qué posición lo dejaría eso a México? Bueno, es peligroso, ¿no? Está peligrosa la cosa para México. Queremos transparencia, queremos información y, sin prejuzgar, lo que queremos es que se escuche a esos dos mil bolivianos que viven en nuestra ciudad, que han entregado su vida día a día, desde el día que le dimos cobijo en nuestro país. Muchos de ellos ya mexicanos, con hijos nacidos en México y que están sintiendo un enorme agravio por parte del gobierno del país, de su segunda patria, de México. Darle asilo a Evo Morales puede ser entendible. Hacerlo miembro distinguido de nuestra ciudad es que escupirle en la cara a los dos mil refugiados bolivianos en México. Por eso es que exigimos transparencia. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades al diputado. Muchas, muchas felicidades. Un claro y muy, muy buen resumen de lo que ha pasado hasta ese momento. Y reitero, ¿en qué posición estaría México si se comprobara que, en efecto, Evo Morales ha cometido esos delitos por los que se le acusa? O sea, estaría muy peligroso estaría la situación diplomática de México. Tendrían que rendirle culto a la transparencia y a la justicia. Ya veremos cómo se mueven los hilos. Ya veremos. Gracias por ver este video y, por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. ¿Qué opinas de esta denuncia de parte de Evo Morales que es buscado en 10 países por la Interpol? Por supuesto, terrorismo. Bien, gracias a los miembros del canal que son Muchas gracias por ser miembro de este canal. Si tú quieres ser miembro de este canal, tienes que darle clic aquí. Unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema. Igual vas a poder ver todos los videos que vaya yo a subir. Bueno, un saludo para todos los que se quedaron al final de este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.